Petro al ataque editorial los irreverentes el presidente de colombia se está defendiendo con un gato patas arriba no está dispuesto ni mucho menos a entender el porqué de los cuestionamientos que se le hacen y asumir con interés a republicana las investigaciones judiciales que se adelantan contra su campaña por cuenta de las dudas muy fundadas que existen respecto de la financiación de la misma para hacer una lectura real de la reacción de Petro es necesario entender su naturaleza evidentemente criminal se está ante un sujeto que se forjó en las pilas de la criminalidad que hizo parte de una banda terrorista pertenecían de la que se siente orgulloso hasta el punto de seguir agitando su bandera en actos públicos alguien con semejantes antecedentes no tiene limitación moral para ordenar o permitir que su campaña presidencial sea financiada ilegalmente o que en el ejercicio del gobierno se trasgrea alevosamente el código penal él se burla de los colombianos enfrenta la denuncia diciendo que se trata de una conspiración para sacarlo del poder desconoce a las autoridades señalándolas de ser copartícipes de un golpe de estado que sólo existe en su atormentada imaginación en el fondo está tranquilo porque logró uno de sus principales objetivos controlar a la fiscalía general de la nación la señora news adriana que amargo hasta ahora no ha dado mayores señas de independencia todo lo contrario algunas de sus decisiones permiten sospechar que de alguna manera está favoreciendo la agenda del gobierno el caso de la posible liberación de los terroristas de la denominada primera línea además de inaudito es reprochable y prevaricador sin sonrojarse petro aseveró que el expresidente iván luque es un terrorista semejante afirmación brotó en la boca de una persona que a los 20 años estaba aprendiendo a extorsionar a secuestrar a perpetrar robos a mano armada a tomar por asalto edificios públicos y asesinar entre muchos otros crímenes que se cometen en los grupos terroristas como el m19 con esos mismos 20 años el doctor iván luque estaba formándose nutriéndose intelectualmente preparándose para ser un buen ciudadano y cumpliendo con sus deberes sociales las diferencias entre ellos son rutilantes el 1 petro es el reflejo de la más dulce de gradación moral mientras que el otro es ejemplo de grandeza y civilidad el problema no está en que petro mienta como un bellaco sino en que haya millones de personas que lo vean como un ejemplo a seguir así de podrida está el alma de tantos colombianos las instituciones no pueden dejarse ameritar por las amenazas del jefe de estar el trata a las demás ramas del poder como si fueran secuestradas suyas y no es así la independencia de la justicia se ha hecho sentir con la angustiante sección de la fiscalía en las últimas semanas y el congreso aparentemente no está dispuesto a seguir sirviendo de notario solicito del desquiciado huésped de la casa de la línea las amenazas de petro no cesarán él como todos los psicópatas se regocija llenando de miedo a sus víctimas evidentemente radicalizará el discurso contra sus opositores llamando a los mafiosos terroristas por pistas y asesinos mientras se encuentra la manera de terminar de incendiar al país para alegando una situación excepcional convocar a una constituyente espuria que le confeccione una carta a la medida de sus necesidades el hombre pasó al ataque está en guerra contra la democracia y desafortunadamente en la oposición no se vislumbra un perfil capaz de enfrentarlo como debe ser convocando al pueblo a través de un discurso sensato que inspire y encienda el espíritu de lucha en defensa de la libertad las denuncias por corrupción con los abusos de él de su familia de sus allegados y funcionarios los insultos los rumores sobre su estado de salud ni siquiera la difusión de imágenes suyas borracho o drogado lo harán desfallecer a gustavo petro solamente se le puede debilitar quitándolo el monopolio que él cree ejercer sobre el buen